Me llamo Sebastián Robles, tengo 22 años. Para mí la música es mi gran aliada y la música me ayuda a transmitir mensajes a la gente que yo no soy capaz de decir normalmente. Para crear me inspiro en las cosas cotidianas de la vida, el amor, la amistad, los sueños. El inglés es un idioma que te abre muchas puertas por ser universal y yo creo que tu mensaje puede llegar a más personas, a todo el mundo. Quiero agradecer enormemente a Idiomas Católica por apoyar al arte y darme esta oportunidad. ¡Gracias por ver el video!